El rey Juan Carlos, 85 años, pasó unos días en España y puso de cabeza a la corona. Antes de su partida a Abu Dhabi, se filtraron nuevas informaciones de una hija ilegítima y a pesar de querer guardar un bajo perfil, no lo logró. Tuvo que salir a desmentir la noticia, pues el exmonarca acaparó cientos de minutos en televisión y las portadas de las principales revistas. Antes de su regreso, el emérito hizo una parada en Vitoria. Al parecer, fue para hacerse un chequeo médico con sanitarios de su confianza. Sin embargo, se murmura que su visita, más allá del tema de salud, es para poner sobre la mesa la negociación del divorcio de su hija, la infanta Cristina, con Iñaki Urdangarín. Para nadie es un secreto que el exmonarca ha sido la mano que mece la cuna en las separaciones de sus dos hijas. A pesar de la tensa relación que siempre existió entre Iñaki Urdangarín y Jaime de Marichalar, el rey Juan Carlos los ha llamado a capítulo con discreción y dinero en... Desde la llegada de estos a la casa real, el emérito plantó la desconfianza. Sus intentos de dinamitar las relaciones de sus hijas fueron en vano, porque las infantas estaban seguras de haber encontrado a los amores de sus vidas. Hubo una vez que, sin mediar gestos de cortesía, le dijo al exjugador de balonmano. Cuando le vas a comprar una casa a mi hija, esa fue la primera advertencia después de la boda. Con Jaime de Marichalar tampoco se fió. El rey Juan Carlos lo mandó a investigar y se percató de que no era todo lo que decía ser. El joven había abultado su currículo y resultó que ni era economista ni tenía un alto cargo del Credit Suisse. De hecho, este viaje a Vitoria del rey Juan Carlos fue porque tenía asuntos pendientes con el ex duque de Palma que tiene que solventar antes de la firma del divorcio, que podría ser a mediados de año. Las fuentes sugieren que esa parada en Vitoria y su viaje a España, en general, fueron para liquidar asuntos económicos y que la excusa a la vista de subirse al bribón, de ver al rey Carlos III o al Real Madrid fueron suficientes para atraer la atención mediática y acallar sus verdaderas preocupaciones, dejar en orden su herencia y terminar de una vez el acuerdo con Iñaki Urdangarín.